Cuarto dieciséis, a la voz baroní, y un buen cantón que con sabor pero caralé pide un cajón antes de amanecer, y empieza la sabrosa marinera Música 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 Bienvenidos a una nueva edición del Noticiero Central, yo soy Angeli Barceló y los estaré acompañando para ampliar la información de nuestra región, comenzamos. Vecinos del Asentamiento Humano Integración Latinoamericano denunciaron que en horas de la noche gente indeseable consume droga, a 200 metros de la comisaría de La Pampa. Señalaron que el sábado pasado un grupo de jóvenes se ha peleado con botellas, lo indignante es que la policía y Serenazgo nunca acuden al llamado de los vecinos. Música 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 Lo aspiran, ¿no? Lo aspiran, claro, como todo lo que quema. Lo aspiran por acá, ¿no? Y ya pues ellos van fumando como tipo una pipa, tipo un cigarro. Eso es lo que están empleando. Ustedes cuando lo ve sentado, aparentemente ellos están sentados, están comiendo una manzana, ¿no? Están disimulando prácticamente. Y no vas a pechar que están consumiendo droga, ¿no? Claro, pues nada, así es esa modera que están empleando hoy día los jóvenes. Señor, ¿y eso es todos los días o los fines de semana? Todos los días, vienen al mediodía, una de las tardes, en las noches. Ya no se puede controlar, no se les puede decir nada. Porque son agresivos. Estamos acá a dos cuadras nomás por la comisaría, ¿no? A 100 metros, caballero. 100 metros, ¿no? Mire, y este parque está lleno de botellas de pisco, de licor, caballero. Claro, como usted dice, este fin de semana, este sábado, mire, todo lo que han venido, han venido cerca de algo de 40, 50 jóvenes que vienen, mire, todo lo que han dejado ver. Como yo vivo a casito ahí, al frentecito, a veces jóvenes me molestan, a veces le digo que se les tiren, ¿no? Y a veces se pone prepotente. Se ponen agresivos, ¿no? Agresivos se ponen. Entonces, se fuman, traen botellas, como veo usted acá, botellas por ahí, por ahí. ¿Cantía de botellas, caballero? Cantía de botellas, entonces, en las noches se toma, a veces se pelean. Hasta a las niñas, se mixionan por ahí, acá hay niños, niñas. Entonces, ese, nosotros, no se ve la presencia de serenazo. Hay veces llamamos, sí, hay veces llamamos, tampoco uno viene. Yo, hay veces, muchas veces llamo, entonces no viene. Serenazo o seguridad, aunque sea policía, que se dé una vuelta siempre por acá. ¿Usted ha llamado a la policía también, cabrera, para que venga a rondar? También, también. ¿Han venido? No, no vienen. Y de nuevo, mi hermana, mi hermana fue la que ya eran ya las 3 de la mañana, y vamos a la policía. Y dijo, no, sí, ya vamos a ir, que dónde quedaba el lugar, y no sabían dónde quedaba. O sea, ¿y se les daba a la policía tampoco? Se hacían los zonzos, como que no sabían ni nada, ni nada por el estilo. Entonces, este, cuando se han estado peleando acá, ya han estado, este, pisando la cabeza en un chivolo. Ajá. Ya, ellos, ellos también han estado acá. ¿En las pies? Sí, estos chicos también han estado acá tomando, yo los he visto. Ya, esos chicos también han estado acá. Acá, y se hacen los zonzos. Jonathan Herrera denunció que por defender los derechos laborales de sus compañeros de trabajo, fue despedido por la empresa Maffer. Hizo un llamado al Ministerio de Trabajo para que inspeccione a esta empresa, ya que tampoco cumple con las medidas de seguridad. La cual hoy día se le ha increpado al ingeniero de seguridad, y al ingeniero de producción, le dije, ingeniero, ya es la segunda vez. Usted tiene que ver las medidas de ver y cuidar a la población. Y apartemente que viene incumpliendo con los pagos y muchas otras cosas más. La reacción lo que ha tenido el ingeniero de decirme, ya señor, usted trabaja hasta el día de hoy y no me trabaja más. Y hoy día, hasta hoy día, ingeniero, hoy día es un día lunes, usted no me puede votar de esa manera. Pero el ingeniero de nombre Miguel Sousa Pinto, de la ciudad de Arequipa, lamentablemente voy a decir así, que piensa que esté en su chacra, me dice, no, trabaja hasta el día de hoy y no me trabaja más. No me hace firmar el tareo, pero sí firmé la charla de seguridad. Este es un abuso, un despido, abusivamente, que viene cometiendo esta empresa. La cual yo me pregunto, en su momento, que ha sido el alcalde de Añamuro Casas, Víctor Casas, a qué clase de empresas están dando las licitaciones. Unas empresas abusivas, unas empresas que no respetan al trabajador, no dan las garantías a la población, no, a hacer un llamado, no, al alcalde Manzano, que se dé una vuelta por la obra, porque él es el dueño de la obra, tiene que ver en qué calidad, en qué condiciones van a dejar esa obra, que se dé una vuelta, un llamado al profesor Manzano. Pero, ¿se ha hecho la inspección respectiva? ¿Usted ha hecho ya su queja al Ministerio de Trabajo, o en este caso a la Superintendencia Nacional Laboral, que es la Zunafil? Sí, en esta empresa le toca a la Zunafil, aún todavía no. Se ha hecho públicamente llamado que sean las inspecciones inopinadas, que en este caso tiene que ser la Zunafil, pero la Zunafil espera que un trabajador vaya y presente las quejas correspondientes. El día de hoy yo me voy a acercar personalmente a la Zunafil, a hacer las quejas y para que vengan visitas inopinadas, para que hagan la supervisión. Aún todavía no se ha hecho nada. Pero en estos casos, ¿ustedes ya han hecho la demanda? Ustedes hablan verbalmente, pero con verbal ustedes no van a sacar absolutamente nada, señor Herrera. Claro, la demanda ya se ha hecho, pero tiene un proceso, que muy lamentablemente, que demora a un mes, a dos meses, para que vengan a interferir la Zunafil, para decirle, ¿no?, a ver si la empresa está o no está, ¿no?, con todas las medidas de seguridad. Pero hasta en ese momento, se puede ocurrir un accidente, como ha venido suscitando, ya por segunda vez, que se cae una señora, ¿no?, y esos son testigos de la misma población. Y varias veces se caen por ahí niños, pero, ¿no?, gracias a Dios, ya no, por un accidente, ¿no?, fatal, que en este caso podría traer un accidente fatal, hasta la muerte. Le he pasado, se ha caído una señora, donde ha sido lesionada, dos costillas, tres costillas. Ahora la señora que se ha caído el lunes, también, el día sábado, también está grave. ¿Desde cuándo ha trabajado usted? ¿Cuál era su cargo? Yo he entrado a trabajar el 25 de marzo. El 25 de marzo me desempeñaba como el cargo peón, estaba en el área de compactación, aún yo tengo frente. Eso le increpea al ingeniero que el avance está en un 12%. Pero como vuelvo a repetir, el ingeniero de nombre Miguel Sousa Pinto, es una persona déspota que me dijo, señor, usted arreglaba mucho y ya no trabaja, trabaja hasta el día de hoy nomás, me dijo. No hay voluntad política del gobierno regional en continuar con el proceso de distritalización de la pampa inalámbrica. Y el encargado de la Oficina del Ordenamiento Territorial, Julio Díaz, tampoco convocó a los alcaldes. Reinalda Tapia, presidente del Comité de Gestión, señaló que solo falta que aprueben las delimitaciones. Al medio al cual usted representa Telesur y también a todos los vecinos de la pampa inalámbrica, dirigentes de todas las instancias, para comunicarles de que hará cosas de dos horas, me ha comunicado con el encargado del nuevo de la Oficina Territorial, el ingeniero Julio Díaz, el cual me manifiesta de que van a viajar a Lima. Entonces yo le manifesté que es demasiado tiempo, ya estamos a mediados de año, estamos pasando los mediados de año y no hay algo positivo. Le pregunté si había hecho la convocatoria de los alcaldes, me dice que tampoco no he hecho la convocatoria de los alcaldes. Entonces, que van a viajar a Lima y nos van a dar una respuesta para el mes de agosto, a quincenas de agosto. Entonces nosotros vamos a tener, estamos preocupados los dirigentes y vamos a tener que solicitar la presencia del congresista Mantilla para que mediante él tengamos la convocatoria con, tenemos una reunión con Zenón Cuevas para que nos manifieste, pues, parece que hay desinterés de esa parte, ¿no? ¿Hay voluntad por parte de la actual gestión? ¿De qué se llama? Parece que desconoce el tema, parece que como es nuevo, desconocen, ¿no? Porque solamente es traer a los, convocar a los alcaldes, si dicen sí o no, se levanta un acta y eso se eleva a Lima, porque quien toma las decisiones es Lima. ¿Ustedes han reunido últimamente con el encargado, pues, del Orgamento Interritorial del Huelito en el final? A la cosa de un mes nosotros nos hemos apersonado. ¿O ha convocado a la asamblea aquí en Puerto Hilo? Sí, hemos tenido una reunión nosotros en el local de Nuevo Hilo, dándoles a conocer los pormenores, donde también estuvieron presentes, pero se comprometieron al 17 de junio estar presentes, traer algo avanzado ya del tema de demarcación, de lo que están haciendo desde el expediente técnico, pero a la fecha no hay nada, ¿no? Entonces solicitamos, parece que hay un poco de desconocimiento del tema y nosotros queremos como dirigentes de que esto se acelere, este proceso, ¿no? Que se entrampe, ¿no? Porque solamente está en la delimitación territorial. ¿Cuánto tiempo están ya gestionando, señora Renata? Porque ya en Moquegua hay un centro poblado que también va a ser distrito. Así es, y mire usted, nosotros hemos comenzado primero, ¿no? Todos tenemos acá las condiciones necesarias, como nos dijo Lima, pero solamente es voluntad política de parte del alcalde, ¿no? Queremos que se pronuncie, ¿no? Para que La Pampa también tenga conocimiento de la voluntad que tienen los alcaldes hacia los vecinos de La Pampa, no hacia los dirigentes de nosotros, no, sino a todos en conjunto, a todos los vecinos de La Pampa Inalámbrica. ¿Hasta la fecha las autoridades de aquí, de la provincia de Ila, se han pronunciado? No, no, no se han pronunciado. ¿El alcalde de Ila, el alcalde de Ila? No, 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 no. Eso tiene que ser la convocatoria, el que se llama el gobierno regional, de parte del precaciente territorial que está a cargo del ingeniero Julio Díaz. ¿Qué falta para que se apruebe este proyecto de distrito de La Pampa Inalámbrica? No, solamente es ver sobre los límites nomás, nada más. ¿Ya? Nada más, ¿no? Antes nosotros ambicionamos hasta en el sur, pero estamos desechando eso para que sea viable y factible la creación de distrito de La Pampa Inalámbrica. ¿Y a quién dice que tiene que decir, quién dice que tiene que señalar de que es viable o no es viable este proyecto de distrito de La Pampa Inalámbrica? Ya lo han dicho que es viable, pero solamente está en los límites nomás. Eso tiene que decidirlo, que se llama la PCM de Lima y también la reunión que tengan, que se haga, que convoque el gobierno regional, sí o no, se levante el acto y eso se eleva a Lima. Y con esta información vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más noticias. La planificación familiar es decidir cuándo y cuántos hijos tener. Los establecimientos de salud te ofrecen información sobre qué método de planificación familiar es el adecuado para ti. El DIU, la píldora, el inyectable mensual, el inyectable trimestral, el implante y los condones son métodos gratuitos que ayudarán a que tu familia se desarrolle en forma planificada. Evita los embarazos no deseados y decidete ya por un método de planificación familiar. Ministerio de Salud. Personas que atendemos personas. Hoy nos juntamos para hacer nuestro sueño realidad. Y en cada emprendimiento ahí es donde debemos apoyar. Con la campaña de créditos La Barra Emprendedora de Santa Catalina, alentamos juntos tus ganas de crecer. Acércate a nuestras oficinas, solicita tu crédito a una tasa preferencial y participa en el sorteo de una de las 20 camisetas originales de nuestra selección. Seguimos alentando tus ganas de crecer. Cooperativa Santa Catalina, siempre te damos más. Requisitos, términos y condiciones en www.csc.com.p. Sorteo 3 de agosto del 2019 a las 11 de la mañana. Es un orgullo para todas las personas que componen la familia SSO Cantu Group poder comunicar oficialmente nuestra doble certificación ISO 9001-2015 y OSAS 18001-2007 en calidad y seguridad, respectivamente. Primeros en la región Moquegua. Gracias a Innovat Perú, del Ministerio de la Producción, por la cofinanciación, pieza clave para este trascendental logro. SSO Cantu Group, innovación y compromiso social. Audio Jungle Piecitos felices, podología y cosmiatría. Cuida tus pies hoy, mañana, será muy tarde. Ofrecemos podopediatría, pie diabético, pie geriátrico, reflexoterapia, plantillas ortopédicas. Piecitos felices, pasión por tu belleza. También te ofrecemos los servicios de rejuvenecimiento facial con plasma, rico en plaquetas, delineado permanente, cejas, labios, masajes terapéuticos, consultas gratuitas, teléfono fijo 053-79-2340 o a nuestro WhatsApp números 963-50-8081-952-00-1432. Ubícanos en la urbanización José Carlos Mariátegui, Manzana F, Lote 4, frente a la Plaza de la Mujer, Pampa Inalámbrica. Búscanos en el Facebook como Clínica Podológica, piecitos felices. Conoce nuestra ciudad, de playas hermosas, de calles diferentes y barrios llenos de vida, tradición y color. Somos la ciudad para pasar un bonito fin de semana, o feriado largo, junto a la familia o amistades. Nuestras playas ofrecen diversos servicios para descansar, relajarse y disfrutar de riquísimas aguas de mar. Moviéndote espera, todo el año. Tenemos razones suficientes para sentirnos orgullosos de ser peruanos. Somos creadores de la mejor gastronomía, dueños de los paisajes naturales más hermosos, la fauna más variada, una cultura mística y ancestral, y sobre todo, la gente más unida. ¡Felices fiestas patrias! Celebramos siempre contigo, porque en Cable Club somos como tú. ¡Felices fiestas! Seguimos con más información. Miriam Ascuña, directora del Hospital 2 de Salud Hilo, dio detalles sobre la campaña de vacunación de sarampión en los alumnos menores de 11 años. Exhortó a los padres de familia a que vayan a vacunar a sus menores. ¿Qué es el programa de vacunación que deben tener todos los niños? Sin embargo, en vista de que ha habido brotes de sarampión que hace mucho tiempo no había en los países vecinos, es que el Ministerio de Salud ha iniciado una campaña de vacunación donde está priorizando a todos los niños menores de 11 años. Es decir, 10 años, 11 meses, 29 días. Por otro lado, también se ha dado este fenómeno migratorio de Venezuela, donde muchos niños venezolanos no han cumplido con su programa de vacunación que deben tener. Entonces, son niños susceptibles de hacer sarampión y, por lo tanto, pueden contagiar a los niños de acá, del Perú. Es así que esta campaña se realiza en forma indistintamente de donde sea, si eres asegurado, no asegurado, si has nacido en el Perú o no has nacido, pero estás viviendo en el Perú. Lamentablemente es una pena que realmente en Hilo, donde tenemos una población que está concentrada, que no tenemos zona altoandina, las coberturas realmente son bastante pequeñas. A nivel de todo Moquegua, hay departamentos donde han llegado a cobertura al 100% de sus niños. Sin embargo, en Moquegua estamos en un 85.9% y, en lo que respecta a Hilo, estamos solamente en el 81.4%. Nos hemos reunido con el director de la red del Ministerio de Salud y, efectivamente, el problema radica en que muchas veces la información no adecuada a los padres hace de que vean en Internet o que vean en Google o en alguna de estas redes sociales que la vacuna de sarampión está produciendo autismo. Esto ha hecho que los papás tengan un poco de temor y, más que nada, también una noticia que salió a nivel nacional en los medios de comunicación en donde decían que un niño que había sido vacunado había sido ingresado de emergencia con un problema de Steven Johnson, que finalmente lo han aclarado los médicos que no se debió a la vacuna del sarampión, sino a que el niño usó ibuprofeno, que es un antiinflamatorio que puede tener reacciones como el Steven Johnson, que es una alteración a nivel de la piel un poco severa. Sin embargo, recordemos que el sarampión en los niños produce enfermedades que pueden ser mortales. No solamente es la erupción, que es la erupción típica y que también tiene un poco de conjuntivitis, sino que el problema es que el sarampión lleva a meningitis y lleva a neumonía, que puede llevar a la muerte o, finalmente, una meningitis deja secuelas irreversibles en los niños. Hazle entender, como dice el tema, al padre de familia. Así es. Lo que queremos es que en esta oportunidad los padres de familia que tengan hijos de menores de 11 años, por favor, se acerquen a todos los centros asistenciales del Ministerio de Salud y E-Salud para que vacunen a sus niños. El Ministerio de Salud nos han dado las vacunas, estamos nosotros a su disposición para poderlos vacunar. Asimismo, también, como algunas veces no acuden a los centros de salud, nos hemos reunido con el Ministerio de Salud y nos hemos repartido centros asistenciales donde vamos a ir el personal de salud o Ministerio de Salud y vamos a vacunar en forma indistinta a los niños, así sean asegurados o no asegurados, porque existe un aplicativo donde permiten colocar todas las vacunas que se realizan a nivel de la provincia. Este jueves, la Municipalidad de Hilo conformará el Comité de Gestión Multisectorial para la Construcción del Mercado Pacocha. El comerciante Willy Flores señaló que la comisión será integrada por la sociedad civil y autoridades. También denunció que el abogado los está mal informando. Se ha arribado a acuerdos muy importantes que tienen que ver con la cantidad de delegados y también la fecha, la fecha, la fecha que se va a elegir o a ratificar a los miembros del Comité de Gestión Multisectorial para la construcción del nuevo mercado Pacocha. Como es de conocimiento público, se ha acordado que se tienen que elegir tres miembros de la parte interior y tres miembros de la parte exterior, en cuanto al rubro de los comerciantes. Y el resto va a estar compuesto por miembros de la sociedad civil y autoridades municipales, políticas, judiciales y policiales, a fin de que este Comité de Gestión Multisectorial tenga consistencia, fortaleza para continuar con el proyecto de la construcción de un nuevo mercado Pacocha. O sea que este jueves se conforma este Comité de Gestión para que ya de una vez inicie el trabajo de poder construir un mercado Pacocha. Sí, una vez que se elijan los miembros, se va a empezar a trabajar el proyecto. Hay algunas actividades complementarias que se tienen que hacer y luego ya se tiene que programar mediante un cronograma de acciones, digamos, la convocatoria a una nueva licitación. Ya después que sea la convocatoria, se irá a conocer cuál va a ser del consorcio, la empresa ganadora de la Buena Pro. Eso se dará de repente, pues, este año o el próximo año. Pero lo cierto es que este año tenemos que tener todo listo y preparado, o sea, para que se empiece a trabajar de la mejor manera el proyecto del mercado Pacocha. Pero hay algunos conversantes que persisten en querer comprar estos establecimientos del mercado Pacocha. ¿No tiene conocimientos que su abogado no le informa bien al señor Flores? No, lo que pasa con esa mano es que ellos son conscientes de que ni siquiera pueden pagar con esa mano sus deudas que le deben a la municipalidad por conceptos de alquiler y arrendamiento. Mucho menos van a tener plata con esa mano para comprar con esa mano el mercado y mucho menos con esa mano para modernizarlo. Lo que pasa es que el abogado y algunos dirigentes que están ahí están lucrando, están lucrándonos con las cotas que le piden a los compañeros comerciantes a fin de que ellos se beneficien sin rendir cuentas como debe ser. Es decir que esto, oponerse de una manera mediática con otras maniobras, simplemente para ellos es un negocio efectivo, porque ganan plata o no por todo lado y no rinden cuentas. Y al final de cuentas, ¿sabes quién pierde? Es el mismo comerciante, porque pierde su dinero y pierde también la oportunidad de tener un puesto propio en el nuevo mercado Pacocha. Alfredo Robles refirió que este actual gobierno debe enfocar puntos de desarrollo en la agricultura, porque en los proyectos de minería no existe inversión por la contaminación al medio ambiente. También indicó que la licencia social no debería ser entregada para la empresa Sauder Perú para la ejecución del proyecto minero Tía María. Es importante pensar siempre en el alimento, en pan y llevar. Nosotros no queremos sufrir como está en Venezuela. ¿Por qué en Venezuela, por ejemplo, la gente se va para todos los lugares? Porque en Venezuela no hay apoyo a la agricultura. El gobierno venezolano debe preocuparse en dar alimento a su pueblo. ¿Cómo? Apoyando en la agricultura, comprando las maquinarias, asesorando en la agricultura, si ellos tienen buena cantidad, buen terreno, tienen buena cantidad de terreno. Eso significa que allá no hay. Nosotros en el Perú no queremos caer en esas mismas condiciones, porque nuestro gobierno creo que más debe preocuparse en la agricultura. Y si nosotros hablamos de la agricultura, por ejemplo, de los lomas de hilo, estamos hablando de más de 50 años en la irrigación de los lomas de hilo y todavía no pasa nada. Y el agua está dentro de la minería, se lo lleva a Coajones, se lo lleva a Quillabeco. Creo que no es así. Y si nosotros seguimos hablando un poco más adelante, actualmente, nuestros hermanos de Cocachacra, Valle de Tampo, luchan por la agricultura. Eso creo que es muy importante para nosotros. Pero la minería, ¿cuál es la inversión que hace la minería? Actualmente en nuestra provincia de Hilo, en Cocachacra, ¿cómo va a ser? ¿Cuántas toneladas de anjo va a utilizar la sal del Perú Cooper Corporation? Si es que va a ir esta minería. Entonces, en tal sentido, ¿cómo va a ser ese azucarero de chucarapia? Yo creo que hay que pensar también en azucarero de chucarapia, porque nosotros, más de la mitad de los peruanos, consumimos azúcar de chucarapia. Entonces, yo creo que ahí están luchando los campesinos, los agricultores, por el alimento de pan llevar, mientras alguien lucha por la minería. Y la minería, no hay casi inversión, no hay casi dinero, casi no hay vida en minería, porque dejan todo contaminado el medio ambiente y que al final, ¿cómo va a quedar en el futuro? Por eso yo declararía, diría, que el gobierno, para dar licencia social a la minería, pienso que debe pensar dos veces. No solamente podemos regalar, en estas alturas, toda una vida a la minería, gratis. Yo creo que es dedicada para el futuro. Entonces, debe ser la minería Tía María, reserva nacional, y el gobierno debe declarar reserva nacional con la finalidad de mantener la agricultura y alimento para todo el Perú. Creo que es lo más importante. Ahora, el tema también de Tía María, de cierta forma se ha visto estancado gracias a las movilizaciones que han realizado los hermanos del Valle de Tambo. Claro, así es, pero la SAUDE actualmente no reconoce cuántos policías han muerto en defensa de la agricultura. ¿Cuántos hermanos de agricultura han muerto en ese sector? ¿Y cómo se hace responsable la empresa SAUDE Perú, Cooper Corporation, en esas muertes? O sea, ¿quiere que haya más muertes? No creo. Entonces, el gobierno del Perú debe pensar. Y saludo al gobierno de Arequipa, porque él dice que la minería Tía María no va, tajantemente ha dicho así. Nos gustaría que todos los gobiernos regionales se pronuncien y analicen las inversiones que hace la minería. Creo que es lo más importante, porque si nosotros no analizamos las inversiones mineras, el aporte económico para el país, entonces creo que estamos mal. Comerciantes de la asociación Las Guerreras denunciaron que el área de comercialización de la municipalidad ha colocado ambulantes en las calles de Nuevo Hilo obstaculizando el tránsito. Posteriormente, si es cierto, en la anterior gestión hemos hablado comunicadamente con la doctora Yensi, de la cual nos ha regido con un documento directamente haciéndonos saber la respuesta de este documento de que esta calle estaba prohibida, ocupar, porque inclusive nos pidieron los croquis que ya tengo acá señalado del plano perimetral de Nuevo Hilo, se presentó como esa conducta regular. Respetuosamente nosotros, la asociación Las Guerreras, hemos aceptado ese término cuando ese tiempo era el cargo de la señora arquitecta. Entonces, se ha respetado de la cual a los socios le hemos dicho en una asamblea de que no es posible ocupar estas calles, pero sí dejarlas pasadas, como hemos quedado anteriormente con lo que es los inspectores municipales, justamente ellos han remarcado de la cual esta área era por defensa civil libre. Ahora, yo no sé qué es lo que está pasando, no quiero pensar mal, prácticamente el señor Otto, él creo que está a cargo de esta dirigencia, de este cargo, prácticamente él debería de estar acá solucionando todos estos problemas, porque realmente yo estoy desde el día domingo llamando a uno, pero lastimosamente ayer nadie me ha atendido por el hecho del partido, ¿no?, que ha habido. Ahora, también le hago un llamado al señor alcalde, señor alcalde, usted que sé que me va a escuchar, nosotros como asociación hemos presentado una audiencia hace un mes, de la cual yo me he ido al área de relaciones públicas a ver mi situación para que me sea. Y con esta noticia nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más información. Estudio en Incotec, Incotec, en solo un año, carreras técnicas que sí te dan trabajo, seguridad minera e industrial y salud ocupacional, logística y almacenes, computación y sistemas, asistente administrativo gerencial, asistente contable y financiero, secretariado, analista de crédito, cajero comercial, instalación de redes Wi-Fi, cosmetología y delieza, reparación y liberación de celulares, CAF, VDT, AutoCAD 2014, 2D y 3D, actualización de office, Excel contable, 100% práctico, horarios al escoger, clases presenciales y a distancia, ubícanos en calle Moquegua 752, teléfono 484249, esquina con Mariscal Nieto, Puerto de Hilo. Por fin, techo propio, una realidad para Hilo. Aprovecha el bono familiar habitacional de 36.600 soles, un regalo del Estado, para que tengas tu casa propia. Adquiere tu DEPA, pagando solamente, 71.400 soles. Sí, 71.400 soles. Visítanos en nuestro departamento modelo. Estamos a un costado de la compañía de bomberos, y parte posterior del Colegio Américo Garibaldi, en Pacocha, Ciudad Nueva. Te esperamos en la Casita Amarilla. Promueve y construye, Grupo 5, SAG, ¿Sabías que la rabia canina es una enfermedad mortal? Juntos, podemos evitarla. Si eres víctima de una mordedura, ubica al animal mordedor, lávate la herida, con abundante agua y jabón, y acude al centro de salud más cercano. La red salud Hilo, te recuerda, que este sábado 20, y domingo 21 de julio, es la gran campaña de vacunación canina, en todos los establecimientos de salud. Protejamos a nuestras mascotas. Sé bueno y vacúnalo. Es un mensaje de la Estrategia Sanitaria, de Enfermedades Metacénicas, Isonosis, Red de Salud Hilo, Gobierno Regional de Boquegua. Ansus Publicidad, con la más avanzada tecnología en publicidad. Ideas innovadoras, grandes resultados, atención personalizada, equipos de última generación, impresiones de alta calidad, desde 720 y 1440 DPI de resolución, litreros luminosos, gigantografías, banners, vinilos, faclay, arañas publicitarias y role screen, paneles carreteros, banderolas, vallas publicitarias, todo en merchandising, lapiceros, polos con estampados personalizados, trofeos y galvanos en cristal, rotulación de mamparas, polarizado de vehículos, láminas de seguridad, letras en MDF, afiches full color, trípticos, volantes, stickers y gráfica vehicular. Ansus, sinónimo de autenticidad y satisfacción en nuestros clientes. Llámanos al 053-49-55-58, celular 953-977-7778. Estamos en la www.ansus.com.pe. Búscanos también en el Facebook como Ansus Publicidad. Desde 1992, Ansus. Calidad que cuida su imagen. Comunicado. Estimado cliente, se le recuerda que el último día de pago son los días 30 de cada mes. Le recordamos que el día de hoy, 4 de julio, empezaremos con los cortes por morosidad para los clientes que adeudan la mensualidad junio 2019. Para consultas, no dude en comunicarse a nuestro call center 053-49-1964. Atentamente, la empresa Cable Club. Tengo un trabajo con laera de Instagram de Facebook como Ansus Public況. Tengo un de intrusión que a quien les gusta ser su nombre de clientes los días 30 de cada mes. Tengo un trabajo con todos los clientes que, خorgo il conoce a nuestras acciones que, cuando vamos a hacer un trabajo con los clientes que asegúren de que se vayan a hablar. Continuamos con más noticias. Los ambulantes de Nuevo Hilo denunciaron que la presidenta de la asociación Las Guerreras les cobra para poder ingresar a su asociación. Indicaron que el área de comercialización los ha reubicado en esa zona. La señora que te está hablando primero es una cobradora de cupos. Está cobrando 300 soles de cupos a las personas. ¿Por qué? Porque se pongan acá. Porque no tiene espacio allá para darles a las señoras de acá. Esta es una nueva asociación que se va a formar. La señora pidió su sitio de acá en la gestión anterior. Nosotros lo hemos gestionado con esta gestión. Ha venido ya al municipio y ha autorizado ya. Contar que no... ¿Quién les ha autorizado? La pista y todo eso. ¿Quién es otro caballero? No, no, no. ¿Quién es otro caballero? ¿Quién es otro caballero? Entonces, lo que... ¿Pero la señora qué habla? Se tiene tres puestos acá. La señora tiene tres puestos. Tiene que hablar porque es la presidenta. Tiene tres puestos. Tiene tres puestos. Eso es todo. ¿Qué es lo que pasa? Que como se le acabó la mina de oro, no tienen... O sea, ya no puede cobrar a la gente. Por eso está genial. Es muy simple. Acá nosotros no estamos cobrando ningún cupo ni nada porque eso es ilegal. La gente se puede meter. Es más, están bienvenidos a que se puedan meter. Van a seguir, van a seguramente, ya la señora Sandra quiere poner a su gente de abajo. Como ya recibió, cupo ha cobrado, la plata nueva la gente ha puesto. Ahora quiere, quiere poner a la gente de abajo, va a subir acá arriba. Yo estoy trabajando año y medio, a mí me ha sacado 200 soles. Yo vengo todas las semanas a trabajar. La gente acá me conoce, los vecinos, cómo trabajo todas las semanas. Pero la señora Sandra nunca viene a trabajar, solo viene a hablar, a considerar. Se cree ella que la directiva, la presidenta, ella hace y deshace. No es así. Ella es dueña, la pista no es. Acá tenemos los derechos todos a trabajar. Yo no tengo puestos hasta ahora. Es injusto. Soy hileña, hileña soy. Soy de hilo, otra cosa que mi familia tengo en Tacna. El Perú es un solo, no tiene nada que hacer. Y eso quiero que se vea. Que diga, pueblo, cuánto ha pagado por el sitio, que diga cuánto ha pagado por los sitios. Recibe más gente y no hay ni siquiera sitio. Es lastimoso tener personas que lamentablemente te injuran y te difaman. Yo ya voy a, estoy, ya tengo grabaciones respectivas, tengo testigos. De la cual yo ya mañana a la señora Nancy le voy a hacer un proceso legal ante el Ministerio Público. Porque para decir que yo estoy cobrando 300, 400, me tiene que comprobar. Entonces vamos a hablar y sabemos eso, que las difamaciones están peladas. Pero quiero entrar en carro. No, 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 usted no se meta. Usted de allá, de la vecina de allá. Esto es recién así la feria. Ayer han invadido acá porque acá se quieren ponerse un negocito. La señora, el presidente de allá, de toda la pista de allá, que cobra, no cobra, no me interesa si cobra, no cobra. Y los que pagan hasta el bauche, el recibo que cobra. Es viva. Nosotros queremos poner nuestro negocito acá. El jefe de las oficinas desconcentradas de trabajo, José Luque, dijo que existe plazo hasta el próximo 15 de julio para que las empresas cumplan con el pago de sus gratificaciones a los trabajadores. De lo contrario, estas empresas serán multadas. El plazo está el día 15 de junio. Entonces, estas empresas están obligadas, los trabajadores que han elaborado desde el mes de enero hasta junio, un sueldo completo. Y aquellos trabajadores que han elaborado un mes, dos meses, tres meses, fracciones por los meses, elaborados. Entonces, es muy importante que cumplan con esta obligación. Nosotros somos competentes a aquellas empresas de régimen general que no están, digamos, registradas en el Zona FII. Y aquellas que están registradas en el Zona FII son de competencia en el Zona FII. Nosotros realmente podemos hacer las fiscalizaciones a las microempresas que estén en esta relación. Y en esta relación hay aquellas empresas que tampoco están registradas como NIPES. O pequeñas empresas también somos. Estamos facultados para poder realizar las aplicaciones. Entonces, exhorto a todas las empresas que cumplan con esta obligación legal, que es un derecho de los trabajadores. Es decir, si no pagan hasta el 15, ¿ya ellos tienen que pagar intereses al trabajador? ¿Se les aplica una multa? Si, efectivamente, hasta el 15 ellos tienen plazo. Después del 15 para adelante ya tienen que pagar con intereses legales. Porque genera por día los intereses para tener los derechos que corresponden a los trabajadores. ¿Y qué está pasando con aquellas empresas, señor, que aparte de no pagar la gratificación, están pagando, no se les está pagando horas extras. No tienen el reloj de marcación en las empresas. Más que todas las pollerías, los hongos tabrán, hoteles y todo esto, ¿no? Sí, efectivamente, los inspectores han ido a verificar, donde han verificado que en todos estos sitios de trabajo están incurriendo inflación laboral en el control de asistencia. No tienen control de asistencia, no tienen cómo acreditar las horas laborales de los trabajadores. Y al no tener ese control, digamos, prácticamente los empleadores tienen que cumplir con pagar las horas. Por eso se presume que los trabajadores están laborando más de las ocho horas. Si tuvieran control de asistencia entre nosotros los inspectores, tendrían que verificar el horario de ingreso, el horario de salida, y si son ocho horas. Y si son más de las ocho horas, ya pues las horas extras que deben cumplir. Que este concepto también es parte integrante de las gratificaciones, ¿no? Por eso es que los trabajadores deben conocer sus derechos laborales. Nosotros también, este jueves, estamos en el Palacio Municipal dando un curso de capacitación, lo que es seguridad y salud en el trabajo. Deben acudir cada mes, se están dando cursos de capacitaciones. Y por el próximo mes vamos a visitar derechos laborales que corresponden al trabajador, donde entre ellos están las gratificaciones de esta patria, las gratificaciones por Navidad. Y con esta información nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más noticias. En Cable Club sabemos que tu tiempo es valioso. Por ello, también puedes cancelar tu recibo sin ir tan lejos de casa. Ahora, también paga tu recibo en Agentes de la Caja Tacna, tan solo con tu código de abonado. Y recuerda que también puedes hacerlo en Agentes BCP o Agentes Caja Arequipa. Ahorra tiempo pagando en el agente más cercano a tu casa. Siempre te damos los mejores beneficios. Porque en Cable Club somos como tú. Estamos conectados a través de nuestro portal electrónico de información en www.radioexpresion.com.p Y en nuestro fanpage, TV Sur Expresión, con las noticias y comentarios del momento. Expresión La Radio. Estamos conectados en todo lugar. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello, actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 49-1964 de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la noche y los sábados de 9 de la mañana a 5 de la tarde. También visita nuestra página web cableclub.com.p y nuestras redes sociales las 24 horas del día. Recuerda, llámanos al 49-1964 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. Calienta Negros, un espacio elegante y distinguido para el día de su boda. 15 años, bodas de oro y demás eventos sociales, donde encontrarán el espacio perfecto para celebrar un maravilloso y único día. Además, inspire a sus colegas y lleve a cabo su reunión de negocios o evento corporativo con un servicio profesional, contamos con espacios y servicios que maravillarán a todos los asistentes. Vista al mar, salón, pista de baile, parqueo, cocina para catering, chef ejecutivo, terraza, tuldo, recepción, ceremonia, música y decoración. Calienta Negros, tu felicidad, nuestro objetivo. 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 En Cable Club, sabemos que tu tiempo es valioso. Por ello, también puedes cancelar tu recibo sin ir tan lejos de casa. Ahora, también paga tu recibo en agentes de la Caja Tacna, tan solo con tu código de abonado. Y recuerda que también puedes hacerlo en agentes BCP o agentes Caja Arequipa. Ahorra tiempo pagando en el agente más cercano a tu casa. Siempre te damos los mejores beneficios, porque en Cable Club somos como tú. Continuamos con más información. El subgerente de la Oficina de Participación Ciudadana informó que se está formando un comité voluntariado para que en estas fechas patrias se embanderen todos los hogares de la ciudad de Hilo. Hay un proyecto, en todo caso una iniciativa que nosotros planteamos a la población. Acá de la siguiente semana, en el transcurso de esta semana vamos a salir un grupo de voluntarios portando la bandera y colocando en los diferentes hogares. En todo caso incentivando a nosotros que cada vecino, cada poblador de la provincia de Hilo pueda usar una bandera nacional. Un señal de respeto a nuestra patria, un respeto también, en todo caso, de identidad peruana. Entonces sí vamos a practicar un grupo de voluntarios que nos estamos organizando para salir y embanderar toda la provincia de Hilo. Pero si bien es cierto que se hacía concursos de pistas, calles en la provincia de Hilo por asentamiento humano, la municipalidad daba, por ejemplo, 100 bolsas de cemento a la calle, mejor decorada con motivo de 28 de Hilo. Es más, usted ni siquiera se ha colocado la escarapela. A ver, sobre ese tema, escúcheme usted. Nosotros de manera organizada vamos a salir, lo reitero, para que los dirigentes también, los diferentes promovies puedan propiciar un embanderamiento general de sus organizaciones vecinales. Esperemos que haya la respuesta del vecino sobre ese tema. Y bueno, le estaremos comunicando a ustedes sobre ese tema. En cuanto a los concursos internos que puede dar por calles, por vecinos de cada asentamiento humano, porque la gente en horas de la tarde se reúne, los vecinos, y pueden hacer sus banderitas, colocar de calle a calle. Y las tiendas comerciales que ofrecen sus productos con motivo de 28 de Hilo. No vemos un pintado, no vemos ese amor a la patria. Para el partido de fútbol nos hemos emocionado, pero también hay que emocionarnos con motivo de estas fiestas. Bueno, eso ya depende ya de cada dirigente. No podemos inmiscuirnos en las actividades. Sin embargo, sí podemos motivarlos. Motivarlos, como usted ha dicho, de repente con algún aporte simbólico, por parte de la municipalidad. En todo caso coordinaremos con las organizaciones vivas que participan de manera activa en el desarrollo de la provincia de Hilo. Entiéndase que muchas organizaciones ni siquiera renuevan sus juntas directivas. En todo caso coordinaremos ese tema y estaremos informando, reitero, sobre los resultados de esos temas. El parque R7 del asentamiento humano Vista Azul ha abandonado las áreas de la municipalidad, ya que hace tres meses no reciben el mantenimiento adecuado. Sí, definitivamente ese es otro aspecto. Al margen de que este parque está muy descuidado y da pena, francamente, a las personas que tienen una sensibilidad por la naturaleza. Francamente nos da pena cómo está no atendida. Abandonado este parque y pienso que muchos parques, pero yo hablo particularmente de este parque R7 de Vista Azul, en el cual se ha podido constatar, usted mismo ha podido constatar, de que está lleno de basura, los arbolitos faltan podar. Hay lleno de heces también de los perritos callejeros, pero sin embargo acá no llega la municipalidad a través del área de mantenimiento de áreas verdes. En ese sentido queremos también mencionar de que la glorieta que está atrás en persona está también muy olvidada, en ese sentido ahí se nota rezagos de botella, equivocadamente lo utilizan muchas personas, jóvenes quizás, personas que les gusta tomar en la vía pública y esta parte de la glorieta de este parquecito R7 lo utilizan precisamente para eso. En ese sentido nosotros a través de este medio de comunicación llegamos, exigimos a la municipalidad, al área correspondiente de mantenimiento de áreas verdes para que en el tiempo más inmediato pueda hacer el mantenimiento del área verde, la podada, la limpieza y todos los aspectos que tienen que ver con el área verde de este parque R7. ¿Y dónde se encuentra su dirigente, profesor Rómulo? Bueno, ya con el señor Barriga, Leandro Barriga, ya le hemos elevado un documento y estamos en las posibilidades de tener una reunión este domingo, otra de las tantas reuniones, ya para finiquitar y determinar algunos aspectos porque no podemos, pero la vecindad está preocupada, primeramente porque el parque está abandonado, no hay riego, no hay limpieza, las áreas verdes están invadiendo la zona de las veredas, ya las veredas del parquecito ya no se nota porque está invadido también por la tierra y el cascajillo de la parte de juegos de los niños. Y también el otro aspecto es de que lo utilizan muchas personas equivocadamente, esta glorieta, este parquecito para efectos de libar licor. En ese sentido también llegamos a, queremos llegar a la, a serenazgo para que pudiese hacer siempre ronda, ellos saben dónde consumen, en qué lugares, pero sin embargo pocas veces tenemos la presencia de ellos. En ese sentido yo creo que es una problemática que arrastra ya mucho tiempo atrás y esperamos que la municipalidad a través del área correspondiente pues ya tome cartas en el asunto porque si no los vecinos tendremos que, como vamos a tener este domingo que viene una reunión y asumiremos otra actitud porque definitivamente todos los vecinos contribuyen a través de sus pagos, arbitrios y todo lo demás correspondiente, pero sin embargo no hay una respuesta en cuanto a asumir el mantenimiento de las áreas verdes de este parque. El gerente de la dirección de la producción, César Quispe, se acercó a la Municipalidad Provincial de Hilo con la finalidad de dar por terminado el deslizadero de corralitos. Justamente aquí haciendo seguimiento en la Municipalidad Provincial de Hilo, vamos a ver en qué estado está el informe legal porque entiendo que a partir de ahí ya se remite a la Municipalidad a nivel de gerencia y pueda finalmente en sesión de consejo poder agendarse y tener regularizado en realidad todo el tema de la sesión en uso para que nosotros podamos ya también tener primero la entrega del terreno y luego empezar ya inmediatamente la ejecución de la obra del deslizadero provisional para la flota de Hilo. Claro, cuando usted habla de provisional existe una inversión, ¿aproximadamente de cuánto para ejecutar la misma? Sí, se tiene ya el expediente aprobado, también la disponibilidad de fondo por un monto de alrededor de 520 mil soles que ya se tiene destinado para este propuesto. Así es que vamos a hacer el seguimiento del caso y ojalá podamos en el menor tiempo posible tener ya terminado ese tema administrativo y nosotros ya con la responsabilidad de ejecutar el proyecto. ¿Qué va a administrar este deslizadero artesanal, entendiendo que es la propia administración de este desembarcadero que está a cargo del mismo? Sí, lo más inmediato es como quiera que este servicio ha estado dentro de la administración del desembarcadero que administra el gobierno regional Moquegua, vía convenio con el FONEPES, es mantener precisamente este servicio para no generar mayores demoras en lo administrativo y a raíz de ese servicio ya que ha estado funcionando podamos inmediatamente incorporarlo y pueda así de esa manera ver todo el tema de la administración y la operación también de esta infraestructura para el varado y mantenimiento de embarcaciones pesqueras artesanales. ¿Ustedes ya cumplen con las normas, los costos para operar este deslizadero o lo va a manejar propiamente la misma administración del desembarcadero? No, en realidad el gobierno regional es uno solo, en este caso es a través de la administración del desembarcadero pesquero artesanal para poner en marcha otra vez este servicio del varadero, del deslizadero artesanal y a través de la gerencia de la producción como ente de asesoramiento, ente de supervisión, poder también complementar las labores de seguimiento para que podamos brindar este servicio inmediatamente en beneficio de la comunidad pesquera artesanal. En este caso, las embarcaciones surcas en Bahía van a ser, en todo caso, el señor, valga la redundancia, solicitar el mantenimiento de estas embarcaciones. Ese es el problema que sufren actualmente los pescadores en no reparar sus embarcaciones. Así es, el pedido directamente es a través de los armadores, los pescadores artesanales, que harán lo propio en la administración del desembarcadero. Luego de ahí, una vez teniendo la autorización, pagando los derechos administrativos, ya cada demarcación con el grupo de operarios que ya prácticamente está habituado en este tipo de labores, puedan hacer ese trabajo de varado y el mantenimiento a cuenta de cada armador. Y lo que va a hacer la administración es brindar por lo menos la logística, la infraestructura, las condiciones necesarias mínimas para que esta labor de varado y mantenimiento pueda darse sin mayores complicaciones. Con motivo del Día del Maestro, en Moquegua se desarrolló un sorteo para los profesores en su día. Sigue estar esperando mayores recompensas remunerativas, sigue estar esperando mayores incentivos, o aplausos, sino que a veces con su labor silenciosa forman ciudadanos, y ciudadanos de bien, ciudadanos con valores. En estos últimos tiempos, yo diría, con mucho mayor razón, cuando la honestidad, la transparencia, la responsabilidad, la puntualidad, el compromiso, la identidad, está muy venida a menos. Por eso, de los grandes triunfos, de las grandes derrotas, dice que somos responsables los maestros y maestras. Y si así lo entendemos, yo creo que vamos a seguir cumpliendo con este incumiable laboratorio. Vamos a seguir apostando por educación y salud, y por eso, en el presente año, debemos elaborar ya el perfil de estudiante técnico, ojalá, para lo que debe ser el Instituto Superior Tecnológico Luis Evalcársel, que realmente ha sido desatendido, ha sido descuidado. Así mismo, también, vamos a concluir, las obras, los proyectos que están orientados en los sectores de educación, ¿no? Tercera etapa de lo que es la institución educativa almirante Miguel Grau. Y en la cosa de salud, ustedes ya conocen que el Centro de Salud José Carlos Bariate y la PAN Vidadábrica estaba declarado ya en emergencia, inhabitable, incluso con una denuncia de poder en riesgo de la salud y la vida por el Ministerio Público. Entonces, pero hemos dado una solución transitoria, ¿no?, cual es trasladar, ¿no?, a los trabajadores a ese Centro de Salud Mental, que ya parece que está concluido. Es una infraestructura amplia, y por qué no compartirlo transitoriamente, ¿no?, con ese Centro de Salud. Pero también eso nos da la posibilidad de que sí o sí necesitamos construir un nuevo Centro de Salud o un nuevo hospital para la PAN Vidadábrica. También nos vamos a preocupar por ello. Pero el Presidente de la República dice lo primero de salud. Y con esta información culminamos el noticiero central. Pero no sin antes agradecer a Fachas Butit por mi atuendo de hoy. Yo soy Ángel y Barceló los dejo con Agenda Regional.